Bueno, el técnico de la selección de Scaloni habló hoy en conferencia de prensa al mediodía, como todavía le quedaba la práctica de hoy a la tarde, previo a lo que va a ser el partido de mañana a las 9 de la noche. La bombonera no confirmó el equipo, pero no descartó la posibilidad de que, si jugaba Nico González, juegue también en algún momento Di María. Las preguntas, más que nada, fueron en relación a que, como se especula que va a ser el último partido de Ángel Di María en nuestro país y va a ser en la bombonera en el día de mañana, todos lo daban por sentado que lo iba a poner de titular. Pero también se encargó de decir en la conferencia que él no cree y no tiene tanta certeza de que vaya a ser así y que Di María juegue mañana su último partido. Pero escuchemos, además de lo que decía el técnico de la selección argentina, otra cosita que les quería contar. Y tiene que ver con que las dudas pasaban, no solamente por si jugaba Nico González o Di María, sino también preguntarle si va a jugar Lautaro o Julián Álvarez. Escuchemos lo que decía el técnico de la selección y después les cuento la información que yo tengo de lo que se rescató, de lo que fue el último entrenamiento hoy a la tarde en el 6. No, no nos cambia, hemos jugado en Boca también. En River estábamos bien, el campo de juego estaba muy bien, pero corríamos el riesgo de que no esté en condiciones, creo que se ha visto que no estaba bien y la verdad que era inútil arriesgar a poder jugar ahí y estamos contentos de poder jugar en Boca porque hemos jugado y también hemos estado cómodos. Bueno, esta vez habló entonces de lo que significaba para él jugar en la bombonera. Hubo un montón de preguntas, como también incluso tuvo la posibilidad de hablar del Papu Gómez, donde le brindó todo su apoyo. Él fue, además de ser su técnico, fue compañero en el Atalanta y dijo que no estaba pasando por un buen momento y que lo que le había dicho el Papu, que iba a intentar apelar para que le bajen la pena y poderse retirar dentro de un campo de juego. Pero hay una segunda parte de lo en el escalón y esto decía antes del partido de mañana. Y en cuanto al Papu, sí, hablé, yo tengo una gran relación con él, fui compañero de él en el Atalanta, entrenador, y está jodido por lo que le está pasando. Esperemos que pueda resolverlo, creo que va a apelar y va a intentar o que se reduzca la sanción y darle todo el apoyo. Eso es evidente porque es un chico que a nosotros nos ha dado un montón y estamos agradecidos. La situación de Pablo y de Pancho, básicamente lo venimos siguiendo y porque en esa posición veníamos con algunos problemas en los jugadores de ese puesto. Gonzalo recién se recupera de una lesión, Foyt no está disponible y bueno, Mafeo nos parece una opción interesante, lo venimos siguiendo desde antes de la Copa América, antes del Mundial y bueno, lo conocemos y creíamos que era la oportunidad para poder verlo entrenar con nosotros y conocerlo. Y lo de Pancho igual, con la diferencia de Pancho lo conocemos más, lo tuvimos juveniles y son puestos en los cuales nosotros tenemos que valorar ver jugadores de cara al futuro. Hoy estamos bien, pero nunca se sabe. Queda un montón todavía para la Copa América. Queda un montón, tendrá todavía tiempo estar en el predio. Tenemos eso de, nos gusta ser nostálgicos y ya pensar en que no va a estar y también con Leo también lo mismo. No, no, no creo que tenga mucho sentido. Disfrutémoslo ahora que lo tenemos y poderlo ver jugar con la camiseta de la selección no tiene mucho sentido pensar en lo que va a pasar. Y cada vez que está acá está feliz, como todos sus compañeros que están en el predio. Bueno, pasemos un poco el líquido. Es muy sensato que es siempre lo que dice. Sí, siempre baja percibido. Yo pensaba lo mismo, Río. ¿Por qué estamos pensando que es el último partido? Tiene esa cosa tanguera que tenemos, ¿no? No, bueno, en realidad no es que lo pensamos, sino que él lo manifestó. Que se va a retirar después de la Copa América y lo que uno deduce... Messi también se fue de la selección y volvió. Está bien, pero él dijo, a ver, yo también para defender un poco, no digo a los periodistas, pero a nuestro gremio en relación a lo que informó el propio jugador. Él dice que se va a retirar después de la Copa América. De acá a la Copa América, el último partido que Argentina tiene de local es este. Va a haber en marzo, pero no va a estar acá. Lo que sí que puede hacer AFA si quisiera es organizar un partido de despedida porque bien Di María se lo merece. Si finalmente el jugador decide retirarse después de la Copa América, bueno, puede decir, por todo lo que le dio a la selección y porque es, claro, es casi como el as de bastos nuestro después de que Messi se pudiera considerar el as de espada, podría hacerse. Un lugar del predio de la AFA, ¿no? Sí, incluso poder nombrar a una cancha que dentro de lo que es el predio, si viene el predio, se llama Leónel Messi, ponerle a lo mejor a un lugar fideo de María, que me parece que está muy bien. Pero bueno, está bien también que Scaloni conteste de esta manera porque él no tiene la certeza de que después de la Copa América se vaya a ir y seguramente también va a intentar de alguna manera convencerlo para que después se quede si realmente lo ve que está bien físicamente, porque eso también lo prioriza. Pasando un poco en claro, porque los nombra por nombres propios y por apodos y por el noto del mundo. No, claro, Pancho Francisco Ortega, hoy está jugando en Grecia y es lateral izquierdo, jugó en Vélez acá en la Argentina y él lo que habla es de este recambio de laterales un poco trayéndolo a Ortega, a Pancho como dice él y también a Maffeo que lo trae de España, que recordemos que tiene que lograr la nacionalidad porque la madre es argentina pero el padre es italiano y está la posibilidad de traerlo, que ellos lo vienen siguiendo del Mallorca hace mucho tiempo y que estaba la posibilidad en esta convocatoria de poderlos ver. Así que en relación a ellos lo nombro como a Gonzalo, que se refería a Montiel, que viene de una lesión y que también por eso necesitó ver otro tipo de laterales por si en algún momento tenía que hacer algún cambio y les pareció propicio esta doble fecha de eliminatorias para poderlos conocer e integrarlos al grupo que ya venía. Pero además de Scaloni tuvo la posibilidad de hablar alguien que conoce muy pero muy bien la bombonera, aunque hace bastante que no juega ahí, y es Leandro Paredes. Escuchamos lo que decía en la previa frente a Uruguay. Hubo caras nuevas, digo, en esta convocatoria. ¿Cómo lo viste a Maffeo particularmente? ¿Qué nos podés contar de estas horas de convivencia? Bien, la verdad que muy bien. Se ha hablado rápido, ojalá que se pueda sentir cómodo. Para nosotros la gente nueva que llega es muy importante que se sienta bien y creo que lo está haciendo, ojalá que pueda disfrutar mucho, así puede volar. Está bien, lo recibieron muy bien. Tengo entendido que lo que llaman la mesa chica, que vendría a ser Messi con Depol, bueno, también con Di María, lo recibieron muy pero muy bien, tanto a él como a Ortega. Igual Ortega ya viene de los juveniles, tenía como un poco más de contacto con lo que era el predio de Seiza, Maffeo no es la primera vez que llegaba, y lo recibieron bastante bien. Y también otro que habló en lo que es el partido previo, las horas previas al partido frente a Uruguay, fue Giovanni Loches. Después de la última lesión, ahí está Gio, hola Gio querido. Qué momento, ¿no? Volver otra vez acá a esta casa fantástica, las sensaciones. Sí, la verdad que llegar a nuestro país, llegar a este predio es algo mágico, es algo especial, creo que se disfruta y mucho de principio a fin. Pero bueno, más que nada con mucho compromiso, porque sabemos que representamos a la selección campeona del mundo, representar estos colores no es poca cosa, entonces bueno, con mucho compromiso, pero a su vez disfrutando. Vos sabés lo que es ir al Maracaná, por ejemplo, o ganar, o lo que significa ganar a Brasil, y cuando uno ve la estadística que ellos nunca perdieron allá, habla de que por más que quizás no estén en el mejor momento, siempre son difíciles. ¿Es el incentivo que tienen ustedes para esta doble fecha? ¿Dar el golpe allá, como dijo León, algún momento antes de ir? Sí, obviamente sabemos que no va a ser un partido fácil, obviamente volver después de una alegría única que tuvimos ahí, también va a ser algo hermoso, pero bueno, sabemos que es un rival de mucha jerarquía, pero bueno, antes que Brasil, sabemos que enfrentamos una selección muy dura como es Uruguay, que viene haciendo muy bien las cosas, no podemos pensar en Brasil, y sabiendo que tenemos un partido muy duro y muy difícil antes, que bueno, también tomarlo de la mejor manera para poder conseguir los tres puntos. Bueno, esto es algo que también recalcó no solamente Locheso, sino también Escaloni cuando le preguntaron... Una jornada más difícil, estos dos partidos. Claro, pero ¿cómo hacía para meterle la cabeza a los jugadores que primero venía Uruguay, cuando después venía un partido como el de Brasil, y contó el técnico que él no necesitaba convencerlos de nada, porque saben que primero viene un partido que es tan importante porque suman la misma cantidad de puntos que el partido contra Brasil. Así que primero Uruguay y después Brasil. Pero lo prometido es deuda, y yo les quería mostrar el look, muy bien, Mer, del Vivo Martínez, que pasó nuevamente por la peluquería para mañana jugar por primera vez en la cancha de boca, y a ver a qué les hace acordar... Ah, Mundial. Claro. El mismo look que en el Mundial... El personaje que es este, me mata. Por momentos, yo cuando se estaba haciendo así como unos mechones, pensé que se iba a hacer tipo un look palermo, ¿se acuerdan? Cuando se me sentía como un look rubio, pero no. Volvió otra vez a la bandera argentina. Así que mañana lo vamos a ver, la noche... No, no se copiaron. No, mañana vamos a verlos a todos otra vez, entonces seguramente con este look de Emiliano Dibu Martínez. A ver cómo lo va a recibir la cancha de boca, ¿no? Dicen que va a entrar con el trofeo que ganó ahora hace poquito. Muy bien. Y tenemos hockey femenino sobre hielo. Sobre hielo. ¡Hole dio! ¡Nice! La Development 2024 de Polonia, donde las chicas salieron subcampeonas. ¡Bien! Sí, muy pero muy bien, porque además en el medio, además de salir subcampeonas, perdieron solamente la final frente a Colombia, obtuvieron muy pero muy buenos resultados en relación a dos partidos que estuvieron jugando. Sí, la verdad que sí, se las ven muy felices también y por qué no auspicia también, ¿no? Una cuestión auspiciosa de saber cómo es el futuro. En el estreno sufrieron una derrota, pero se lograron recuperar. Siete a cuatro a manos de Colombia, pero después se recuperaron y pudieron seguir adelante y le ganaron Irlanda nueve a dos, a Irán cinco a uno y después vuelven a perder contra Irán dos a uno y terminan perdiendo esta final contra Colombia, finalmente seis a dos. Pero una gran actuación de la arquera argentina que tapó de 30 remates que iban al arco, salvo lo que, bueno, terminaron siendo goles, tapó bastantes y lo que cabe destacar es que les cuesta a las chicas entrenar porque no hay muchas pistas de hockey sobre hielo acá en nuestro país y que, bueno, cuando tienen que ir a un mundial, no es un mundial, pero se llama una Development Cup donde se tienen que encontrar a lo mejor contra equipos que juegan realmente muy, pero muy bien y, bueno, hicieron un muy lindo papel. Lo que ellas están apostando es que el día de mañana puedan participar de los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, de alguna manera, el poder tener este tipo de competencias y terminar como les pasó en el segundo lugar, sí, bueno, no, les da confianza como para que el día de mañana puedan entonces participar de un torneo un poco más importante. Muy bien, ¿eh? Muy bueno. Quedamos helados con esa noticia. Sí, sí, hablando de helados.